El primer tema que tratamos es la problemática con los contratados en la universidad, la normalización y efectivización de esos cargos en base a la segunda etapa de la resolución 645 y bueno, y los que también después de marzo del 2011, las personas que todavía están contratadas en esas características y empezar a trabajar este tema gremialmente, que es el tema que nosotros estamos trabajando, informamos lo que habíamos hecho, hemos tenido una reunión con el secretario general de la universidad y hemos tenido charlas con el secretario general de Atur. La idea es tener una reunión, podríamos decir tripartita, porque son tres partes, que es Atur, AGD y Rectorado para empezar a ver una resolución en cuanto a los temas que todavía no están resueltos de los contratados. Ese fue el primer tema que se trató. El segundo tema que se trató fue el tema del 8M, el paro de mujeres, eso fue trabajado por las compañeras fundamentalmente, bueno, nosotros también hemos participado en las conversaciones, lo que se definió por voto unánime es paro, paro el día 8 de marzo, en la universidad hay paro de mujeres, pero paro de paro, de verdad, no un paro como una cuestión así filosófica, sino como una forma de tener una visibilización de la situación desventajosa, desfavorable, de agresión y todo lo que está sufriendo la mujer en estos momentos que lo ha venido sufriendo, yo creo, desde hace miles de años. Entonces, en ese momento van a elaborar un documento y se van a ver qué actividades se van a diseñar dentro de la universidad, pero en principio es paro para todas las mujeres de nuestra universidad y nosotros gremialmente apoyamos porque fue en la asamblea gremial y se votó por unanimidad. El tercer tema fue empezar a analizar la situación salarial y la paritaria, que nuestra paritaria termina, bueno, ahora, el mes de febrero, el Ministerio no ha llamado a una nueva paritaria, a una nueva mesa, o sea, exigir por un lado el llamado a paritaria para empezar a discutir, que tendría que haberlo hecho antes, con anterioridad, pero no lo han hecho, llamar a discutir las condiciones laborales y salariales como se discute siempre en una paritaria. En ese sentido, sabemos que ha habido unas conversaciones, por un lado sabemos que la cláusula gatillo se disparó por las características de la inflación que ya llevamos de este año, va a haber una conversación después del 15 de marzo, porque hay que esperar la declaración de la inflación que hacer INDEC del mes de febrero, para saber en qué porcentaje es en lo que hemos quedado para atrás y tenemos que ajustar como cláusula gatillo.